Ahora prepararemos unas deliciosas torrejas. Para las torrejas necesitamos 4 huevos, una tira de bolillo, 100 gramos de pasas, 50 mililitros de ron, 100 gramos de almendra fileteada, 50 gramos de cacahuate y 50 gramos de piñón rosa. Para la miel, 30 mililitros de agua, una pieza de piloncillo grande, 125 gramos de azúcar y 2 rajas de canela. Hola buenas tardes, el día de hoy les vamos a presentar pues un postre que es bastante tradicional, pero no deja de ser muy rico, esperamos que les guste, son unas torrejas. Vamos a comenzar por cortar el pan, preferentemente que sea pan de un día antes, porque como lo vamos a freír, de otro modo si es pan fresco se va a deshacer muy fácilmente y no nos va a dejar capearlo. Aquí Jesús nos va a ayudar a empezar a montar lo que son las claras, ya tenemos separadas las claras, de este lado tenemos las yemas. las vamos a batir hasta que estén firmes, las vamos a batir hasta que estén firmes, mi Ahora sí ya que está listo nuestro huevo para capear Lo que voy haciendo Jesús es sumergir el pan dentro de la mezcla de huevo que tenemos lista Hay que cuidar la temperatura del aceite para que este no nos queme Las torrejas Para acompañar las torrejas hemos preparado un almíbar con azúcar, piloncillo, agua Lo ponemos a fuego a que todo esto se funda junto con una rajita de canela Hay que escurrirlas bien Una vez que capeamos nuestras torrejas Seguimos inmediatamente para que estén calientitas Vamos a acompañar con el almíbar que les mencionamos hace unos segundos Suficiente porque eso es lo que va a dar sabor a este postre Realmente si se fijaron en el huevo no tenemos nada de azúcar ni nada por el estilo Aquí tenemos unas pasas hidratadas con ron Tuvieron un buen ratito para tomar su sabor Almendra fileteada Pach platea Cacahuate Pachahuate Piñón rosa o blanco puede ser ¿Y por qué no podríamos usar la misma variza de canela que usamos para saborizar? Y está listo nuestro postre. Recuerda consumir alimentos ricos en fibra. Puedes escoger, por ejemplo, una tira de bolillo integral. Es recomendable que la almendra utilizada se encuentre sin cáscara para mejor digestión de la misma. Al escoger las piezas de huevo, deben encontrarse con un aspecto adecuado. Fresco, sin rastro de heces fecales o manchas en el cascarón. Las recetas de cocina más fáciles, más prácticas y sobre todo las más deliciosas las encuentras en Cocinando al Son, martes y jueves, 3 de la tarde. Esto es Ultratelevisión.